La soberanía de las Islas Malvinas La Unión Industrial calificó de muy positiva su primera reunión con la presidenta Cristina Fernández El servicio meteorológico anticipó que la densa niebla matinal en la ciudad y el Gran Buenos Aires continuará hasta el jueves La APA dispuso que los partidos restantes del torneo final se disputen sin público visitante Argentina rescató un empate en un gol frente a Ecuador en Quito pero aún no aseguró su clasificación para Brasil 2014